Buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Os pido perdón por estos días de inactividad, he estado muy pero que muy jodido de salud La verdad es que me cuesta aún muchísimo respirar y no toser Es algo que, bueno, me puede parecer totalmente normal para cualquier ser humano Pero para mí, pues no sé, me está costando, tengo 30 tacos casi Yo creo que ya tengo medio pie en la tumba y aún no sé respirar, es increíble Pero bueno, hoy os traigo un videíto sobre si tirar o no a la reina de las brujas Ya lo dije en el vídeo en el cual os contaba mi plan para esta Season 5 en general Que ya sabéis que nos va a traer tanto a esta Season 5 como a la reina de las brujas como a Fana Ya os dije en su momento que este era un banner al que tirar únicamente si ya habías asegurado a la reina de las brujas Que para mí es el personaje más importante de esta Season 5 Con lo cual, sí, el resumen de este vídeo es hay que tirar a la reina de las brujas Pero, ojo, cuidado, no quiero que os calentéis, ¿vale? No hay que olvidar que este es un personaje de banner permanente Lo cual quiere decir que este personaje va a entrar al banner permanente en cuanto se vaya a su banner Es decir, cuando desaparezca de aquí, tú vendrás aquí un día, tirarás un single gratis Te va a salir SSR y te va a salir la reina de las brujas O cuando tires al próximo personaje que salga Véase Fana, véase Mereoleona, que será el próximo Festival, el próximo Limited Pues te podrá salir la reina de las brujas Con lo cual, no os calentéis muchísimo Esto por lo menos es lo más importante para mí Y bajo mi punto de vista, ojo, bajo mi punto de vista En el momento en el que os salga el personaje, debéis parar Esto significa que sus dupes, esto significa que su carta son malas Ni muchísimo menos Tanto los dupes como la carta de este personaje son muy buenos Y potencian muchísimo lo que sería el personaje para el que está preparado Que sería la casta Dicho esto, vamos a pegarle una pequeña revisión Que sabéis que siempre me gusta hacer esto Y creo que merece la pena Así que nos vamos directamente a la database Y vamos a ver por aquí qué es lo que nos ofrece la reina de las brujas En este caso, va a meter bleed a un enemigo Que va a hacer continuous damage durante dos turnos Ojo, cuidado, el tema del bleed Muy pero que muy interesante para según qué situaciones Ya sabéis que hay algunos personajes que stunean Si hay bleed, sí que es cierto Que a día de hoy, pues bueno, no creo que merezca en exceso la pena Este tipo de combos Y que para lo que se utiliza este personaje Es para lo que se utiliza Que es para llevar a Blackasta, ¿no? Y básicamente curaría Vida a un aliado defensor Que esto es, pues bueno, parte de la mecánica del personaje Como estaríamos viendo por aquí Luego lo que haríamos sería hacer daño a todos los enemigos Con un 50% De aplicar tanto poison como burn Esto es muy interesante porque puedes llegar a meter grandes cantidades de daño Porque al final son tres efectos de estado que meten bastante damage Y en el caso de que tengamos la carta Lo que haríamos sería reducir el HP recovery recibido en un level 4 durante dos turnos Lo cual es también bastante interesante porque reduce la curación en un 50% Por último la ulti Que sería lo más importante, lo más interesante La mecánica principal de este personaje Lo que va a hacer es lo siguiente Hace daño a todos los enemigos Inflige bleed a un enemigo Haciendo continuos damage en el enemigo durante tres turnos Lo cual está bastante bien Le va a dar 50% de lifesteal a todos los aliados durante los turnos Y ojo, lo más importante de este personaje Le va a poner al aliado con la máxima defensa La vida al 30% ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente va a poner a Blackasta Con la vida al 30% Activando directamente su anti-magia Haciendo que one-shoteemos cualquier amenaza O que con el área one-shoteemos directamente A todo el equipo rival En el caso de que estemos jugando PvP O bueno, a toda la stage enemiga En el caso de que estemos jugando PvP Es una bestia, es una barbaridad Y esto ya lo hace sin necesidad de la carta ¿Qué es lo que hacen los dupes? Los dupes son muy buenos Muy pero muy buenos Al principio de cada turno le da un 10% de subida máxima Como HP recovería a todos los aliados Por cada efecto de daño continuo infligido en un enemigo Esto teniendo en cuenta que vamos a aplicar bastantes Pues creedme que vamos a curar muchísimo con esta pasiva Pero ojo, con esto Porque estaríamos viendo también por aquí Que incrementaríamos el life steal El efecto del life steal En el special move en un 100% Lo cual también es interesante Y ojo, cuidado porque aquí viene la carta Porque la carta es lo que potencia aún más a Blackasta Cuando golpeamos enemigo con un efecto de bleed Hay de un 40% a un 100% de posibilidades De garantizar de un 70% a un 85% De death increase Es decir, de incremento de defensa A todos los aliados durante dos turnos ¿Tú qué me dices? Si te digo, bueno, vamos a meterle Vamos a meterle un 85% más de defensa A tu Blackasta Pues evidentemente es un auténtico cachondeo Así que sin más Evidentemente la carta es muy pero que muy importante Pero no hay que olvidar Lo que también es más importante Y es que este personaje Pues Te va a salir En el banner permanente Tanto el personaje como su card Con lo cual Es mucho más importante Sobre todo si vais escasos de gemas No sé cuál será vuestro caso Pero yo que sé Si tenéis un pity Tenéis un pity Es que Gastarme un pity entero aquí Vale, sí El personaje es muy bueno Sacarle dupe Sacarle la carta No sé qué De verdad Bajo mi punto de vista No creo que os tengáis que calentar Creo que lo mejor que podéis hacer Es Esperar al Limited Esperar a Mero y Leona Y con suerte ahí Ya sacaréis dupes Pero eso es, insisto Mi opinión Cada uno puede hacer lo que quiera Porque al final este es un personaje muy fuerte Es un personaje muy importante Pero Como al final Debería Acabar saliéndote En En muchos otros contextos En muchos otros banners Al ser un personaje de banner permanente Pues Ya os digo que yo creo Que no No es lo más inteligente Gastarte muchísimos recursos en ella Dicho esto El vídeo se va a quedar por aquí No voy a llegar a los 8 minutos Tristemente Pero bueno Es lo que hay Y mis recomendaciones Evidentemente eso Que tiréis Tirad Hasta que Os consigáis garantizar al personaje Espero que no tengáis La mala suerte De tener que tirar un pity completo Y en el caso De que yo que sé De que hayáis llegado Al multi 15 O algo por el estilo Pues oye Ya que estás terminado Pero con suerte Espero que os salga En los primeros 5 5 multis Por decir algo Y Que no tengáis que tirar mucho más Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Espero que 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 estéis contentos De que vuelva por aquí Pronto os subiré también El análisis de este personaje Y el análisis De los otros personajes Que no he podido subir Por estar enfermito Pero bueno Los tendréis prontito Muchas gracias por todo gente Espero que os haya Gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!